Si necesitas dinero, si quieres que tu dinero nunca te falte, si quieres que el dinero te llegue y perdure por siempre, quieres que la buena suerte te llegue en el dinero, quieres que tener energía positiva para encontrar el dinero que necesitas. Hoy te voy a enseñar un amuleto para tener buena suerte en el dinero, para crear energía positiva y para que tu dinero nunca te falte. Este amuleto se llama la llave del dinero, así que te invito a que veas el video hasta el final y comencemos. Antes de seguir y crear este amuleto, te recomiendo que hagas este amuleto, lo hagas. No esperes que nadie más lo haga, sino hazlo tú. Las personas tenemos diferentes energías. Tú puedes tener una energía bien alta o una energía baja, pero al aplicar el amuleto puedes activar esa energía y abrir las puertas. Las llaves, como vas a ver en el amuleto que vas a hacer, las llaves de energía, las llaves espirituales, abren puertas y caminos para poder conseguir lo que uno tiene bloqueado. Entonces, uno con esta llave que te voy a indicar, puedes abrir ese cerrojo, en este caso del dinero, para que te llegue el dinero suficiente a tu vida. Y así vas a lograr conseguir la cantidad de dinero que necesitas para poder vivir. Por eso te recomiendo que lo hagas y no esperes a nadie más. Hazlo, hazlo. Esto, intenta siquiera por lo menos, prueba que vas a ver que sí va a suceder. Es muy, muy positivo. Esto lo vas a poder conseguir siempre y cuando lo hagas. Ya te digo, no esperes que los demás lo hagas. Una vez que sabes esto, vamos a comenzar con los materiales que necesitas. Listo, los materiales que vamos a necesitar son varios, pero estos debes encontrarlos sí o sí. Algunos puedes cambiarlos y en otros no. Comencemos. Primero vas a necesitar un plato, como puedes ver, un plato blanco. En su mayoría puede ser blanco, pero debe ser de cerámica o porcelana. También vas a necesitar un vaso de cristal, como puedes ver. Es un vaso de cristal sin ninguna figura. Trata de que sea un solo se vea el cristal, nada más. También vas a necesitar un incienso de sándalo. Escucha bien, de sándalo. También puedes utilizar uno de canela o uno de laurel o cualquiera que sea, pero te recomiendo que sea de sándalo. También vamos a necesitar una vela de color verde. Una vela de color verde. También puedes utilizar una blanca, pero es recomendable una verde. También vamos a necesitar sal. Vamos a necesitar dos cucharadas de sal en grano. Esta es una sal en grano. Eso lo puedes encontrar en el supermercado, es muy barato. El ingrediente principal, el material principal es una llave. Esta llave puede ser cualquiera. No importa el modelo o la forma, nada. Pero debe ser una llave que hayas usado. O sea, que la hayas usado alguna vez y que tal vez ya no la necesites ni más. Es recomendable que ya no la estés utilizando. Entonces, ¿por qué esta se va a convertir en una llave de dinero? Entonces, esta llave puede ser una llave que ya no la utilices, pero que la hayas utilizado alguna vez. Yo esta llave la he utilizado en un candado, pero ya no tengo. Entonces, esta la voy a utilizar. Esta llave es muy importante tenerla. Esta es la muleto. También vas a necesitar dos hojas de laurel y una de romero. Si no tienes las hojas de laurel, te recomiendo que consigas solo de romero. Tres hojitas de romero. Y si no tienes las de romero, consigue tres hojas de laurel. Escucha bien. Puede ser tres hojas de laurel o tres hojas de romero. Pero yo voy a utilizar dos hojas de laurel y una de romero. Es recomendable así. Y también vas a necesitar una moneda. Esta moneda es para energizar la tuya llave de energía para el dinero. Esta moneda puede ser de cualquier valor. Yo voy a utilizar una de un dólar. No importa el material. No importa el valor. Puede ser de cualquier denominación. Entre más alta es mejor. Yo voy a utilizar una de un dólar. Así que una vez que tienes todos tus materiales, también vas a necesitar, ¿cierto? Me olvidaba. Fósforos. Para encender el incienso y la vela. Una vez que tienes todo esto, comencemos. Ah, me olvidaba también. Una cuchara para coger la sal, ¿no? Listo. Eso es todo. Y ahora sí comencemos con los pasos. Listo. El primer paso es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es poner la llave aquí en el plato y encender la vela y el incienso. Pero esto lo vamos a poner acá aparte para que nos tengamos espacio. Esto es el primer paso, ¿no? Vamos a poner la llave, le dejamos ahí. Estos materiales, este incienso le ponemos aquí. Este es un portador de inciensos, así que lo tenemos ahí. El laurel, todo esto, vamos a ponerle por acá. Para después utilizar la llave y todo esto. Digamos la moneda y todo eso. Listo. Ahora vamos a poner, como te dije, la llave aquí en el centro. La colocamos de esta manera. Esta cuchara la ponemos acá. Y vamos a mover un poquito más acá. Para que se vea en la cámara. Y vamos a encender el incienso y la vela. Listo, ahí encendemos. Y la vela. Recuerda no apagar soplando, simplemente le agitas y listo. Ya, una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el incienso, si es posible, que caiga encima de la llave. Tratemos de que caiga toda la ceniza del incienso en la llave. Escucha bien. Tratemos de que el incienso caiga la ceniza en la llave. Si no puedes, trata de poner un papel para recoger el incienso. Ese incienso nos va a servir, la ceniza del incienso nos va a servir. Así que no dejes que se caiga ni tampoco la botes. Listo, lo que vamos a hacer es, vamos a coger y dejar la vela, digamos la llave ahí. Y vamos a esperar que se consuma el incienso. Una vez que se, mientras se consume, lo que debemos hacer es poner mentalidad positiva. ¿Cómo pones mentalidad positiva? Primero, comienzas a pensar y analizar cómo puedes o cómo te llega el dinero y ese dinero, cómo lo vas a invertir. Cómo te llega el dinero de diferentes fuentes. Cómo ganas dinero, tienes que pensar cómo ganas tu dinero. Pero piensa que te llega más dinero, cada vez más, más y más. Piensa que cada mes te vas a ganar 100 más, 100 más, 100 más. Cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea tu labor, piensa así de esa forma positiva. También piensa que, hasta puedes pensar que te ganas la lotería. La cuestión es pensar en algo positivo. También piensa que recibes una herencia o también piensa cualquier otra cosa. La cuestión es que aquí que el dinero sientas que te llega a tu vida y que, ¿cómo vas a utilizarlo? ¿Cómo te sientes al utilizarlo? Siente el poder o la sensación de que lo gastas cuando realmente quieres algo. Por ejemplo, dices, imagina que te vas por un supermercado y te compras, yo que sé, una camiseta o ropa o te compras, yo que sé, zapatos. Y dices, ves, zapatos me gustan y compras sin necesidad de preocuparte en que te va a faltar o que te vas a gastar todo lo que tienes. Entonces, de esa forma debes pensar, es una forma positiva. Así vas a activar tu energía positiva. Entonces, mientras se acaba el incienso, debes pensar, puedo hacer otras cosas, pero siempre debes estar manteniendo tu pensamiento de forma positiva. Nunca pienses que tu dinero te va a faltar, tu dinero se va a gastar mientras el incienso se consume porque está absorbiendo ahorita. Mientras cae en la llave, está absorbiendo. Así que, trata de pensar en todo lo positivo que puedes hacer con el dinero. También puedes pensar que te puedes comprar una casa, un carro, que le puedes ayudar a tu familia. También eso es una forma de pensar positivamente. Así que, una vez que se acabe de consumir el incienso, regresamos con la siguiente parte. Listo. Como puedes ver, ya se acabó de consumir el incienso y cayó en la llave. Ahora, lo que debes hacer es los siguientes pasos. La vela nunca la apagues mientras terminas de hacer este amuleto. Una vez que termina el amuleto, la apagas tranquilamente. Vamos a comenzar. Ahora, lo que debes hacer es, el siguiente paso es coger el vaso. El vaso de cristal. Vamos a poner más acá, este y este acá. Y vas a poner aquí la llave. La vas a colocar, la llave al fondo, ¿no? Coges la llave y la pones al fondo. Una vez hecho eso, lo que vas a hacer es, poner la sal. Dos cucharadas de sal, como te dije. Cucharadas, no cucharitas. Cucharadas. Cogemos la sal y tapamos la llave. Mira. Listo. Ahí está. Una vez que hemos tapado, vamos a poner el polvo del incienso. Por esto te dije que el polvo del incienso no lo bote si lo ponemos encima de la sal. Bien. Lo espolvoreamos ahí. Eso. Y ahora lo que vamos a hacer es, colocar las hojas de laurel. Las ponemos ahí. Y también vamos a poner las hojas de romero. ¿Por qué estas hojas? Estas hojas son las que, a ver, primeramente la sal. La sal es la que va a ayudar a eliminar la energía negativa que tienes en tu vida sobre el dinero. La sal. Y el polvo del incienso es la energía impregnada que le diste mientras pensabas en el dinero, en las cosas positivas. Ese es el polvo, la ceniza del incienso. El laurel y el romero son los que van a atraer toda la energía que necesitas para poder conseguir o atraer el dinero. Entonces eso le va a impregnar y le va a hacer totalmente un amuleto poderoso de dinero. Una vez que tienes eso, vas a coger y poner la llave, la moneda en la sala. Vas a incrustar ahí. Así le incrustas y le tapas. Una vez que has hecho eso, la moneda, ¿qué es lo que va a hacer? La moneda le estás diciendo al amuleto de qué debe ser tu amuleto. En este caso, como es dinero, pones la moneda de dinero. Y eso le hace un amuleto sumamente efectivo para el dinero. Así que, esos son los pasos. Ahora, lo que debes hacer esto, lo vas a colocar en un lugar durante 24 horas. Lo vas a colocar en un lugar donde nadie toque y donde no le llegue la luz. Debe ser un lugar oscuro. Puede ser debajo de tu cama o puede ser dentro de un armario. Escucha bien, debajo de tu cama o dentro de un armario. Lo colocas ahí y listo. Y esperas 24 horas. Después de 24 horas, ya te indico lo que debes hacer. Listo, pasadas las 24 horas, lo que debes hacer es retirar la llave del vaso. Simplemente la sacas de ahí y la pones en un llavero en el que normalmente usas. Entonces vamos a sacarle la llave. Aquí está. Sacamos la llave y la vamos a poner en el llavero. En un llavero que siempre lo andas a traer, ¿no? Con las llaves de tu casa, las llaves de tu vehículo o de tu negocio, cualquiera que sea. Y la colocas en el llavero. Listo. Una vez hecho eso, lo que debes hacer es siempre andar a traer esta llave, ¿no? Este es el amuleto del dinero, como te digo. Te recomiendo que si es que ves que al principio vas a tener una energía bien poderosa, pero después se va a ir terminando poco a poco porque se va consumiendo ya que a veces tienes pensamientos negativos y esto va absorbiendo y se va eliminando. Lo que debes hacer es, cuando veas que ya no hay poder, cuando veas que tu situación económica va bajando, vuelves a hacer el ritual. Puede ser con la misma llave o con otra llave. Si te ha funcionado bien con esta, hazlo con esta misma. Le sacas del llavero y vuelves a hacer los pasos que te indiqué. En el caso, escucha, en el caso de que al principio ya le colocaste la llave y ves que no funciona, vuelves a repetir, pero con otra llave. A veces las llaves que ya no se usan se han cargado de la energía negativa y eso es que le limita y no puede abrir tu puerta hacia el dinero. Entonces yo te recomiendo que hagas lo que te estoy diciendo. Una vez hecho eso, listo, estarás hecho. Te recomiendo que aparte de este amuleto, hagas el amuleto de canela que te lo voy a dejar por aquí para complementar esto. Eso le va a ayudar muchísimo en tu vida y en tu energía sobre el dinero. También lo dejo en la descripción de este video. Eso es todo, espero que te sirva. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!